¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Desde Colombia también está David Quevedo desde Colombia, buenos días a todos, sabemos que es un poquito temprano para algunos en la TAM, un poco tarde para los que están mirándonos desde España, pero bueno, y también para Sofía, que se encuentra en la TAM. Es fin de la tarde ya, pero bueno, todo bien. Ay, Cancún, Johan, hola, hola a todos los mexicanos y a los latinos en general. ¿Cómo andan en Ciudad de México? Espero que estén bien después del terremoto. Sí, bueno, justo ahorita una colaboradora nuestra está vacacionando en México Así que no ha elegido un buen momento para vacacionar Pero por suerte me ha comentado que todo bien que no ha sido tan grave Así que bueno, vamos a ver Oigan, ¿tienen el chat activado? Porque veo que están en el Q&A Pero chance, porque ayer me pasó que el chat no estaba activado Entonces veo como muchas conversaciones pero no en el chat Sí, a ver Hola a todos Ay, cool, desde la radio Tengo un primo que trabaja en la radio pero no sé en cuál radio Ah, pero es también en Toluca, creo Ah, no, en Cuernavaca Ah, no, está activado ¿Sabes cómo activarlo? Le picas los tres puntitos al lado del emoji Y te aparece de que para activarle para everyone Ahí está A ver Ya para que no sean las 40 mil preguntas en el Q&A section Ah, mira, ya, listo, súper Uy, perfecto Ya veamos a todos Genial Disculpen, disculpen Vale, buenísimo ¿Empezamos? Arrancamos, arrancamos Bueno, bienvenidos a todos al webinar del día de hoy Mi nombre es Yania Baileri, soy la directora regional de No Cerem Estoy acá con Sofía Domínguez Nuestra experta en Wallaxi y en LinkedIn Así que bueno, les voy a empezar a compartir pantalla Y vamos a empezar con la sesión de hoy Que es nuestra masterclass en cómo prospectar y calificar leads en LinkedIn Así que vamos a ver Perfecto ¿Se visualiza bien? Listo Yo sí la vemos bien Perfecto Genial Un segundito Listo Bueno Bueno Les voy a lanzar una encuesta ahorita ¿Sí? Para todos los que estén acá Es básicamente una encuesta para conocerlos un poquito mejor Si ya conocen los CRM Si son clientes de Wallaxi Si no nos conocen Y es la primera vez que están participando de este tipo de webinars Y también entender un poco más qué es lo que buscan para su proyecto Si es mejorar la parte de prospección Si es mejorar el tema de automatizaciones O empezar a abordar esos temas Y el tamaño también de su empresa ¿Sí? Bueno, esta es la agenda del día de hoy que tenemos Sofi Primero les vamos a hacer una presentación Bueno, les voy a hacer una presentación rápida Tanto de los speakers Y sobre No CRM Quienes somos nosotros Y cómo funciona Y cómo se conecta No CRM Y LinkedIn Todo lo que podemos hacer Qué podemos potenciar en No CRM Para los que ya son clientes nuestros Y están atendiendo este webinar Y qué podemos automatizar Después Sofía nos va a comentar Todo lo que son las estrategias de prospección Y generación de prospects En LinkedIn Todo lo que es la parte también de automatizaciones En Wallaxi Y la oferta también especial que tenemos para ustedes De parte de Wallaxi Y de No CRM ¿Sí? A finalizar, como siempre saben Van a haber preguntas y respuestas Si tienen dudas durante el webinar Pueden hacer clic ahí sí En el botón de Q&A Ahora vamos a limpiar todas esas preguntas Que tenemos ahí Que dan saludos Y todo lo que sean comentarios Y demás cosas Sí pueden mandarlo por el chat ¿Sí? Entonces, bueno Perdón, ¿te parece que contestemos Las preguntas al final? Porque hay una ya de Guillermo Sí Entonces, solo al final Sí, sí, sí Las preguntas solo al final Si quieren ir colocándolas Durante la sesión Pueden ir haciéndolo Como para ganar tiempo Pero las preguntas Siempre las contestamos Al final Porque si no Bueno, nos vamos a perder En la presentación Siendo honestas Ahí está Perfecto Bueno Entonces ¿Quiénes somos nosotras? Mi nombre es Yania Aguileri Si querés Sophie, yo Mi intro Y te dejo a vos también Para que cuentes un poquito más de vos Listo Trabajo en No CEREM Ya hace 6 años Cuento con una larga trayectoria En todo lo que es Customer Success Ventas Ventas en negocios En negocios B2B Principalmente Y hoy en día Básicamente Lo que hago en No CEREM Es ayudar a la compañía A seguir creciendo En este mercado En el mercado Hispano hablante Y en todo lo que es La región de las Américas También inclusive Estados Unidos Mi principal expertise Es Bueno, como les comentaba Todo lo que es la parte De mejora de procesos comerciales Sí, acá veo que hay Bastantes clientes nuestros Así que muchos de ustedes Ya me ven a conocer Porque Este es un montón Y también tenemos Muchos clientes De larga trayectoria Y bueno Soy también La host De estos webinars Que estamos haciendo Recientemente Así que bueno Le paso el micrófono A Sophie Para que nos cuente Un poquito más de ella Mil gracias Janina Hola a todos Mucho gusto Yo soy Sofía Domínguez Y yo trabajo para Wallaxi Wallaxi es una Herramienta de automatización Para LinkedIn Y tenemos Un partnership Con NoCRM Y con eso podemos Para que ustedes Mejoren su prospección Yo soy community manager Y parte del equipo de support Entonces estoy De la mano con ustedes Ayudándolos a mejorar Sus técnicas De prospección En LinkedIn Y este Parte también De lo que hago Soy host De un De un escenario De webinars En español Y en inglés En el que invitamos A expertos que hablan De generación de leads Entonces Recibo muchísima información Muy poderosa Que hoy lo voy a compartir De todo lo que he aprendido A través de eso Y de cómo En general Prospectar en LinkedIn Para que ustedes Empiecen a generar Más ventas Y soy mexicana Vivo en Francia Y estoy trabajando Para Galaxy Desde hace Tres años Bueno, genial Bueno, para Muchos que Ya saben Yo soy argentina Actualmente estoy Ahorita en Buenos Aires Pero He sido de viajar Bastante Hace dos meses Estuve varios meses En Brasil también Así que bueno Soy un poco Nómade Pero bueno Les voy a contar Primero Vamos a empezar Con No Cerem Quienes somos nosotros Para quienes no nos conocen Y quienes no nos conocen Que nos conozcan Un poquito más No Cerem Es un software SAC ¿Sí? De gestión de leads Nosotros nos enfocamos Básicamente En mejorar Lo que es la parte De los procesos Comerciales Para Todos nuestros clientes Y empoderarlo Desde el punto de vista Del comercial ¿Sí? Es un sistema Que fue pensado Por y para Comerciales Así sencillo Lo lanzamos En el 2014 Bajo nuestra misma Propia necesidad De que necesitábamos Un sistema Que sea Sencillo De utilizar Que está enfocado En la venta En el proceso Y en la prospección Comercial ¿Sí? Y es de origen Francés Pero somos locales En la región Ya No Cerem En Latinoamérica Está operando Hace Diría ya 6 años Desde que yo Me uní a la empresa Y me enfoqué En empoderar La región Somos un equipo De más de 20 personas Totalmente 100% remoto Desde antes De la pandemia Nos motiva mucho Esto de mejorar Los procesos De saber que Al final del día Estamos ayudando A miles de equipos A cerrar más ventas Y a seguir creciendo Sus compañías Cuando decimos Que somos locales En la región Es porque tenemos También un equipo Basado Hispanohablante Y tenemos también Soporte local En español Que es clave Y es un soporte En vivo A diferencia De muchas otras herramientas Hoy en día Nuestro sistema Está siendo usado Por más de 20.000 comerciales Alrededor del mundo Y está disponible En más de 80 países Y para quienes No Cerem No Cerem Es ideal Para las pymes Las pequeñas y medianas Empresas Entre 1 A 50 Comerciales ¿Sí? ¿Por qué? Porque se enfoca Más que nada En los procesos De prospección De gestión de venta De cierre de clientes Y también de Appseals ¿Sí? Lo bueno también De No Cerem Es que ahorita Estamos regionalizándonos Aún más Tenemos facturación Regional En pesos argentinos Para Argentina En reales En Brasil Y próximamente Seguramente Hablamos también En Colombia Y en México También moneda local Pero bueno ¿Cuál es nuestra Visión de un proceso Comercial? Como todos Aquí Bueno Tenemos un poquito De ventas ¿Sí? Nosotros sabemos Que vender Se trata de Un proceso Que hay que hacerle Seguimiento ¿Sí? Para los comerciales ¿Qué significa esto? Que se tienen que Enfocar en las ventas Es lo principal Y el número uno No tienen que perder Tiempo ingresando Miles de datos Hoy en día La realidad es que Excel Es un sistema genial Pero se los dejamos Mejor a los contadores ¿Sí? Porque para los comerciales Para sacar datos En tiempo real Me parece que no Y quienes están Hoy en día Usando Excel No me digan que no Y coloquen en los comentarios Pero sí La realidad es que Uno necesita Datos en tiempo real Necesita planearse Planificarse su agenda Saber todos los días A la mañana Qué es lo que tiene que hacer Y en esto es En lo que es Mejor no ser M ¿Por qué? Porque nos enfocamos En la próxima acción Pero por otro lado También yo Como vendedor Para mí es súper importante Brindar Datos y resultados Claves También para Mis jefes ¿No? Porque al final del día También de eso se trata Un poquito Y poder también Seguir midiendo Mi progreso Mi performance Ver si llego A los objetivos O no Para Para la vista De los directores comerciales El CEO De la compañía Es Un sistema Que es muy fácil De gestionar Todo lo que son Las actividades Y los resultados Pueden tener Reportes personalizados Y construyen También un equipo De ventas Más fuerte Como básicamente A través de herramientas De colaboración Una interfaz Súper intuitiva Un sistema Que se puede personalizar Casi al 100% En base a su modelo De negocio Y centralizar Toda la información En un mismo lugar Que es Súper importante ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que Nosotros queremos Al final del día Es que ustedes No pierdan más Ventas en el camino Que no se les enfríen Los leads Y es por eso Que diseñamos Este sistema Recordatorios Que es para saber Todas las mañanas Qué es lo que Uno tiene que hacer En qué leads Tienen que trabajar Qué es lo que pasó También Y poder Aún así Cerrar las ventas Hasta que Los leads Pasen a ganado ¿Sí? Ahora Ustedes me dirán Bueno, Sanina Pero estoy muy feliz Con Excel ¿Por qué debería Pasarme un sistema De ventas? Bueno Por esto Todo esto mismo Que yo ya les venía Contando antes Excel Es genial Pero tiene muchos Limitantes No es en tiempo real Y también No se centraliza Toda la información Entonces Con No CRM Todo es muy simplificado Es intuitivo Tiene muy fácil Acceso Tenemos una visión Como más general De qué es lo que Está sucediendo Qué es Cómo venimos También Entender también La calificación De las bases de datos Con las que trabajamos Los leads Seccionarlos Y esto mismo De Básicamente El tema del webinar Del día de hoy Integrarlo con Herramientas Que nos faciliten La vida ¿Sí? El día realmente Tiene muy pocas horas A veces para algunos Y necesitamos también De estas herramientas Como Wallaxi Y como cualquier otra Herramienta de automatización Que nos ayude también A mejorar Nuestra prospección Y nuestra generación De leads Sin nosotros Perder tanto tiempo En el proceso Haciendo tareas repetitivas ¿Sí? Entonces, bueno Aquí enumeré las cosas Que ustedes deberían Tener en cuenta A la hora de tener Sus sistemas de ventas Ideal ¿Sí? Lo básico Que tenga Que tiene que tener Sea NoSRM O cualquier sistema Que se pueda conectar En un clic ¿Sí? Que tenga conexiones Con calendario Con integraciones ¿Sí? Que tenga aplicaciones móviles Que hoy en día Vivimos en un mundo 100% online Donde por ahí Yo no paso Siempre el tiempo En la oficina Estoy de aquí Por allá En un evento O otro Entonces la aplicación móvil También me va a ayudar A seguir trabajando En movimientos Y reducir el tiempo De tipeo Y demás ¿Sí? Entonces, bueno Vamos a pasar Ahorita Les voy a compartir Otra pantalla Y les voy a comentar Un poquito sobre NoSRM Y LinkedIn Que es lo que podemos hacer Hoy en día Y luego ya le voy a pasar La voz a Sofía Que nos va a contar Todo el mundo De Wallaxi Y los mejores tips De LinkedIn ¿Sí? Sí Si tienen Mientras tanto Preguntas O dudas Vayan escribiendo En el botón De Q&A ¿Sí? Y aquí Perfecto ¿Cómo venimos Por aquí? Ya tenemos Bastante gente más Sumada Al webinar Ya tenemos Varias preguntas También Ok Cool Vamos Perfecto Entonces Bueno Esta es la interfaz De NoSRM Para quienes No lo conocen Y quienes lo conocen Saben que esta es Nuestra vista pipeline Es lo primero que vemos Cuando ingresamos En el sistema Y es un La vista pipeline Es muy parecida A cualquier CRM En el mercado Tenemos aquí Todas nuestras etapas Yo aquí tengo Mis oportunidades De negocio Y lo que podemos hacer Con LinkedIn Son varias acciones ¿Sí? La primera acción Que podemos hacer Por ejemplo Es Buscar la información De Mis leads O mis prospects Porque esto también Funciona para lo que son La parte de prospectos No calificados Muy rápidamente A través de Nuestro acceso directo A LinkedIn Entonces Esto lo que me va A permitir Es por ejemplo Yo aquí tengo La oportunidad Con Wallaxi ¿No? Y la tengo A Sofía Y me falta Un montón de información Que no tengo Como por ejemplo Su teléfono Cargo Su LinkedIn ¿Sí? Y lo que quiero hacer Es buscarlo rápidamente Entonces Simplemente hago clic En el botón De LinkedIn ¿Sí? Y lo que va a hacer Automáticamente Sin tener que entrar En LinkedIn Y tipear Y lo que sea Es Me va a buscar A Sofía En esta red profesional ¿Sí? Aquí veo que Esta es Sofía Así que simplemente Entro en su perfil Y puedo copiar Y pegar la información Muy rápidamente Para ya Seguir nutriendo Mi base de datos ¿Sí? Esta es como La acción Uno que se puede hacer Para dar como un contexto Rápidamente Este sería como Mi lead Mi oportunidad de negocio Yo aquí tengo Mis Campos predefinidos Tengo mis recordatorios En este caso La tenía que contactar O hacer un seguimiento Hace dos días Como ya Obtuve LinkedIn Le voy a programar Un seguimiento Para el lunes Y le voy a colocar Ver si responde Mi invite ¿Ok? Entonces yo ya sé Que esto en cuatro días Como está sincronizado Con mi calendario Me va a alertar Automáticamente Que yo tengo que Contactar a Sofía Entonces La opción Dos Que también podemos hacer Que es súper interesante Es Esto mismo Acá la tengo A Andrea Micolta Que es mi colega Que ahorita está en México Yo ya tengo Su LinkedIn ¿Sí? Pero Porque por ahí Me vino ya De una campaña De captación de datos Entonces también De nuevo Hago clic en el botón Y directamente Ya entro En el link De Andrea Y le puedo mandar Un mensaje Si ya estoy conectada O la puedo agregar A mis contactos ¿Sí? Esto mismo Una vez que ya lo hago Puedo registrar La acción Dentro de aquí ¿Sí? Que la puedo registrar Como un Whatsapp O una conexión Con LinkedIn También ¿Ok? Y la tercera Acción Que podemos Realizar Por ejemplo ¿Sí? Es Estoy en la red social ¿Sí? Y estoy encontrando Personas que me suenan Interesantes Como para hacer un negocio Nosotros tenemos Un Add-on En la sección De herramientas De No Ser M Simplemente vamos hasta aquí Vamos a Lead Clipper Y el Lead Clipper Les permite crear Leads Desde cualquier página web Lo bueno de este De Add-on Es que no solo funciona En LinkedIn Funciona realmente En cualquier sitio web Por lo que Sirve mucho Para esos sitios webs Donde uno Quiere recopilar No sé Teléfonos Direcciones Empresas Como directorios Entonces Lo único que tienen que hacer Es arrastrarlo A la barra De favoritos Del navegador Y una vez que están Dentro de la página Que desean recopilar La información Hacen clic en el botón ¿Sí? Y automáticamente Les va a capturar Ciertos datos Si estos datos Lo ideal siempre es que Obviamente sus campos Predefinidos De No Ser M Coincían con estos datos Que quieran recopilar ¿No? Por ejemplo En este caso No tengo el teléfono Porque no estaba conectada Pero aquí vemos Que ya me recogí Automáticamente El LinkedIn Tengo el título El nombre Ya lo puedo asignar Directamente A un pipeline De ventas Específico Por ejemplo Si esto es de prospección Podría tener Uno adicional Del de ventas Para captación Y lo puedo ir segmentando En mi sistema Para saber De dónde vino Esta oportunidad De negocio ¿Sí? En este caso Le vamos a Colocar Estas etiquetas ¿Sí? Hago clic ahí Y listo O sea En menos de un segundo Ya creé un link Un lead Desde LinkedIn O desde cualquier sitio web Si quiero Puedo Volver de nuevo ahí Y como ven Ya está En el sistema Creado Muy fácilmente ¿Sí? Esto mismo También lo pueden hacer Con búsquedas de Google Son botones adicionales Que Se pueden agregar Y también Pueden utilizar Por ejemplo El Sales script Que es un script De ventas Básicamente Que también Tenemos integrado Es un adón gratuito Para clientes Y para no clientes Porque lo pueden integrar En su CRM O lo pueden usar En Excel Para Seguir calificando Aún más Mi lead ¿Sí? O mi prospecto Entonces yo aquí puedo ir Haciendo una llamada De calificación Y puedo ir colocando O recopilando Ciertos datos Necesarios Para seguir Nutriendo mi lead Y entender Si es Un buen fit O Si es un bad fit ¿Sí? Pero bueno Esto es un poquito Lo que podemos hacer Entre NoCRM Y LinkedIn Ahora le voy a dar La voz a Sofía Que nos va a contar Un poquito más Sobre toda la parte De Wallaxi Y sus integraciones Súper mil gracias Ok Yo les voy a presentar Más que nada Técnicas Y al final Les voy a presentar Cómo conectar Wallaxi Con NoCRM Pero el tutorial De Wallaxi Se lo voy a dejar Para el equipo De support Yo solamente Les vengo a dar La parte De cómo Prospectar en LinkedIn De manera mejor Para que sus campañas Sean efectivas Entonces voy a compartir Pantalla ¿Me puedes dar acceso Porfa? Creo que Sí Creo que tienes que Como panelista Una cosa así A ver Ah ya Ahora sí ya puedo Y creo que Esta es Ok Ok Esta es la primera vez Que yo soy La invitada Entonces Quise hacer una presentación Ay Cómo le hago Para ver Este Dinámica Entonces le voy a pedir Por favor Que Se metan a este link Que ven aquí www.menti.com O escaneen La LQR Para que interactuemos Todos juntos Con la presentación Nada más que quiero ver Cómo la hago completa Pantalla completa ¿Ustedes ven pantalla completa O ven mi Mi barra No Vemos Vemos la barra No sé cómo hacerle Pero bueno Bueno Ya veo que algunos Ya se conectaron Ignoren mi barra De 40 mil cosas Que tengo ahí arriba Pero bueno Entonces Voy a darles Un minutito más Para que escaneen La LQR De todas maneras Creo que Se queda aquí arribita Ok Ya veo Muchos calazoncitos Me encanta Súper Para quienes estén En Zoom En el teléfono Bueno Pues ahí nos estarás Escribiendo en el chat Si quieres Y bueno Ya voy a empezar Con la presentación Y lo primero Es por qué Estamos aquí Por qué LinkedIn Si quieren poner Por ahí ustedes Por qué están en LinkedIn Yo les voy a darte Razones por las que Nosotros los invitamos A que estén en LinkedIn Y a que prospecten Y a que prospecten en LinkedIn La primera es Porque es la red La red social De profesionales Con más personas En el mundo Donde puedes encontrar A todo el mundo Y como anécdota Uno de nuestros clientes De Wallaxi Nos escribió un día De que Muchas gracias Por Wallaxi Pude contactar Al hermano de Sarkozy Quién sabe Por qué lo quería contactar Pero O sea Ese grado Puedes contactar A directores Financieros Developers Lo que tú quieras Puedes contactar A través de LinkedIn Entonces Es por eso Una de las razones Por las que Los invitamos A estar en LinkedIn La otra es porque Los datos De tus prospectos Están actualizados De manera confiable En esa En esa En esta herramienta En esta plataforma Porque Son ellos Los que completan El perfil Son ellos Quienes comparten Esa información Entonces siempre va a estar Siempre va a estar Actualizada Y lo otro Que es mi favorita Es como un Facebook Pero para profesionales Entonces Es muy fácil De usar No tienes que tener Ningún Ningún tipo De demo Tutorial Tú puedes usarlo Y irle picando Y viendo Cómo hacerle Y como es una red social La verdad es Muy amigable Y una manera Muy práctica De platicar Con tus prospectos Es básicamente Es por eso Ahora Ustedes ¿Qué creen? Necesito que voten Y me digan Para ustedes ¿Qué creen que tiene Un mayor índice de respuesta? ¿Una campaña de cold email O una campaña de prospección En LinkedIn? Ok Prospección en LinkedIn Sí Pues tenemos Toda la razón LinkedIn Es mucho más Tiene un mayor índice de respuestas 10 veces mucho más Probable Que generes leads A través de LinkedIn Me encanta Esta presentación Me encanta Porque puedo ver Ok Alguien empieza Que campaña en frío Me encantaría ver Esa estrategia ¿Qué has hecho para saber? Ok Bueno Súper dinámico Sí Me encanta Bueno En este caso Los 41 que han votado Por LinkedIn Es real Tienes 10 veces más Resultados Con una prospección De LinkedIn No digo que cold email No funciona Pero para Generar leads Más rápido Es mejor LinkedIn Ahora Seguimos A la siguiente Pero antes de empezar Les voy a compartir Cosas que les quiero decir Para empezar Con LinkedIn El primero Es optimizar tu perfil Tu perfil de LinkedIn Es el perfil En donde tus prospectos Cuando tú visites el perfil Cuando tú Comentes un contenido En el feed de alguien más Lo primero que va a aparecer Es tu nombre Y el headline de ahí Si tú esa parte No la tienes bien optimizada Y nadie puede saber Lo que haces Ya estás perdido Ya estás perdiendo clientes Entonces lo primero Es optimizar tu perfil Con una buena foto Con una buena descripción Hay diferentes formas De hacerlo Puede ser Depende hacia qué Estás enfocado Si es crecer Tu red de negocio De red de contactos Si es para vender Enfocas tu perfil A vender Que es mucho mejor Depende mucho Pero lo mejor Es adecuar Tu perfil A tu buyer persona Ayer justo platicamos Del buyer persona En otro episodio Que teníamos De wake up De la serie De goblinas que tengo Y lo mejor Es como ponerte En los pies De la persona Que te va a comprar Esa persona Reaccionaría A este tipo De perfil Sí o no Porque hay varias veces Que hemos tenido estudios En los que un business developer Genera mucho más Índice de respuesta Que si un director Contacta a otro director O cosas así Entonces es muy importante Optimizar tu perfil Conforme a tu buyer persona La siguiente Obvio es construir Tu buyer persona Bueno en realidad Creo que los puse al revés Pero ajá Construir tu buyer persona Es ideal Porque a partir de eso Es como vas a saber Cómo construir tu perfil Cómo contactar a la persona Qué tipo de mensajes usar Es muy importante Y puedes tener Diferentes buyer personas No solamente es uno Depende mucho De tus servicios Y la tercera Que tienes que saber Es tener un buen Embudo de ventas Puedes tener Puedes porque si Ya contactas al lead En LinkedIn Y después de eso No haces nada Pues estás perdiendo Tu tiempo Tu dinero Y todo Y por eso No CRM Es una de las herramientas Que tenemos Que queremos también Como hacer link Con Wallaxi Porque ok En Wallaxi Haces como el primer La primer parte Del embudo de ventas Pero de ahí Te va a servir No CRM Para empezar a Pulirlo Y empezar a Enamorar a tu prospecto A través de otros canales Y ahora Una buena prospección Tiene tres cosas Básicamente Es un buen mensaje A la persona adecuada En el momento adecuado Y para hacer esto Necesitas todo lo que Ya platicamos Hace unos minutos Ahora Cómo puedes encontrar A la persona ideal Es Construir tu buyer persona Varios de los De los episodios En los que He estado Aprendiendo de esto Es Literalmente Si ya tienes clientes Platica con tus clientes ¿Por qué me compras a mí? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuáles son tus pain points? Eso te va a ayudar muchísimo A construir tu buyer persona Otra cosa que te puede Ayudar mucho Es Platicar con Con clientes De tus competidores Y no tienes que ir a decirle Hola Oye Yo soy Samsung Y quiero saber ¿Por qué Compras Apple? No, no, no Más bien ¿Por qué compras este servicio? No vengas a venderle Ven a preguntarle Y nutrirte un poco De lo que Esa persona ideal Que sería para ti es Y así vas a construir Y encontrar a tu persona Lo puedes dividir Por comportamiento Por parte demográfica Es súper importante Detallarlo lo más que puedas Y justo ayer aprendí Que Está padre Que tengas Como diferentes Vaya personas Por ejemplo Y llamarles como No, María María Domínguez O Sofía Domínguez O lo que sea Sino que ponerles un Bob el comelibros O Sofía la hiperactiva O sea que tengan Un adjetivo Que te haga saber Ah ok Sofía la hiperactiva Contesta a este tipo De mensajes A este tipo de imágenes A este En tanto tiempo Esto te va a ayudar muchísimo A segmentar Tus buyer persona Y así poder Ofrecer un mejor mensaje Que va a empezar A convertir a tu libro Entonces Hasta ahí vamos En el primer paso Si voy muy rápido Me van diciendo Ok Porque Creo que si voy un poco rápido Ahora Algo que Disculpa que te interrumpa Sofía Pero creo que Se me salió el zoom Por un minuto Y perdí las preguntas De Q&A Y los comentarios No sé si tú Todavía puedes ver Las anteriores Pero Por las dudas Los que tienen Dudas O preguntas Vayan haciéndolas En el botón de Q&A O pueden también Ir haciendo clic En los comentarios Y ir poniendo ahí Así que bueno No te preocupes Todavía tengo listo Ok Ok Ahora Ya abrumamos Nuestro buyer persona Ya sabemos que el bot Come libros Le gusta este tipo De mensajes Y está en este tipo De red Y a Sofía Y la hiperactiva Le gusta Ahora Ahora hay que construir El mensaje No sé si ustedes Porque a mí me pasa Muchísimo Que me la vivo Recibiendo mensajes De LinkedIn De Hola Sofía O hola Madame Ni siquiera Mi nombre Este Soy Pepito Y tengo tres años De experiencia En marketing digital Y quiero venderte Mis servicios Yo nunca voy a contestar Ay sí Bueno Ahorita mismo Te compro tus servicios Cuéntame más Creo que es una manera Muy agresiva De llegarle a tus prospectos Creo que LinkedIn Sigue siendo una Plataforma En la que somos Personas Y no se tiene que perder eso Estoy 100% Pro la automatización Mientras se use Con Con Moderabilidad Personalización También Personalización Y que tengas O sea que no porque Exista automatización Significa que vas a mandar Mil mensajes O diez mil mensajes Está aquí para facilitarte tu vida Pero no para Para explotar Y mandar Porque aparte Después de esos mil mensajes Uno Te van a marcar como spam Si mandas ese tipo de mensajes De hola madame Este tres años de experiencia Te vendo mis servicios Marcarte como spam Te va a bloquear tu cuenta Dos Si recibes De mil mensajes Todas las respuestas Creo que vas a estar abrumado Y no vas a poder controlar Ni quién te escribió qué Quién está interesado Entonces creo que Con moderación La automatización Es muy buena El mensaje Siempre y cuando mandes El mensaje correcto Y eso se trata De tener un buen discurso Para eso Es Por ejemplo Este es Hola me llamo Alfredo Quiero ofrecerte mis servicios Quise poner un poco de humor No sean como Alfredo Por favor No manden este tipo de cosas Antes de construir su mensaje Literal Solamente piensen Si yo fuera Si yo fuera Bob El comelibros Yo diría Ah sí Claro Voy a contestar A este mensaje Hagan pruebas Antes de mandar el mensaje O sea tampoco es perder Tanto tiempo En cómo mandar el mensaje Pero si pueden Usar a sus clientes Ideales O a sus clientes Que ya tienen Como oye ¿Qué te parece Este tipo de mensaje? O hagan diferentes Tests De a ver Este tipo de approach Vamos a ver Cómo funciona mejor Que este El chiste es también Probar Pero ser lo más Como sutil Lo menos El LinkedIn No es donde vas a cerrar Tus ventas LinkedIn es donde Empiezas la conversación Con tu lead Y poco a poco Lo vas enamorando Entonces No quieras vender Luego luego En LinkedIn Ahora ¿Qué dicen las estadísticas? En los mensajes? Veamos La primera Es que Ok Hemos hecho varios Tests en Wallaxi Y Entre más corto Tu mensaje Tu primer mensaje Es mejor Nadie quiere que le echen Un choro De servicios Que vas a venderle En ese momento Mientras más corto Mejor Un mensaje Menos de 300 caracteres Va a convertir Más que uno De mil caracteres Porque Honestamente Cuando a mí me mandan Así su Su testimonio O su No sé Testamento De todo lo que venden Es como Híjole amigo Pero ahorita no tengo Ni el tiempo de leer esto Ni me interesa Ese tipo de mensaje Lo puedes dejar Para cuando ya Estén en una conversación Y la persona Ya esté interesada Entre más corto Mejor Entre Puedes Empezar una conversación Diciendo Oye Tú y yo Participamos En el mismo evento ¿Qué te parece esto? ¿Por qué tú usas Este tipo de herramienta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué otro tipo de herramientas Usas? O Oye Estamos en la misma industria Quiero que me cuentes Un poco más De tu experiencia en tal O sea Empezar a abrir Con un tipo De mensaje corto Que sea de interés Para ambos Creo que es lo mejor Un mensaje Que a mí Me funciona mucho Cuando empecé A crecer mi red En LinkedIn Fue básicamente Empecé a buscar Marketers Porque quería Como extender mi red En esta área Y también como la parte humana De presentarte Yo literalmente Solo ponía Hola Soy Sofía ¿Cómo estás? Mucho gusto Me interesa saber Un poco más De tu experiencia Leer más Sobre el contenido Que compartes Como esto sigue siendo Una red de personas Quiero compartirte Tres fun facts De mí Como divertidos Como no sé Puse Soy adicta a las papas Ya cumplí 30 Y ahora también Estoy en el tercer piso Modo señora Con 40 mil plantas O sea Empecé a compartir Como fun facts Ya somos dos Ya sé En verdad Todo esto está lleno De plantas Entonces Eso ayuda Y es de los mensajes Con mejor tasa De respuesta No significa Que eso va a vender Pero mi intención No era vender Pero lo que voy Es que Si lo conviertes En un mensaje humano Te va a ayudar Muchísimo más A si estás Directo Con tu proposición De venta ¿Ok? Ahora Igual No tiene sentido Hacer spam Hay que empezar Con el pie derecho Entonces 90% De las respuestas Tienen lugar Después de los primeros Dos mensajes O sea Y a veces Tampoco Tampoco hay que Intenciar Porque Esta recibe Y recibe Y recibe De la misma persona El mensaje Tampoco es ideal Máximo Mandar tres mensajes Si después de eso El prospecto Te lee Y no está interesado Ya ahí tienes tu respuesta O tu perfil No está bien optimizado O tu buyer persona No es el adecuado O no estás llegándole Con ese approach O tu approach No es el adecuado Tienes que medir Si el mensaje Que estás dando Si es para la persona A la que se lo estás mandando Y si ese perfil También es Adecuado Para contactar Este tipo de persona Y sobre todo No spamear Tres mensajes Es lo máximo Si después de eso No recibes una respuesta Analiza tu estrategia Y La nota de conexión Lo crean O no No es esencial Todo lo dice Tu perfil Cuando alguien te agrega LinkedIn Te sale El nombre La foto Y te sale Una mini descripción De lo que hace Que tú la puedes adecuar A lo que haces Y ahí puedes poner Básicamente lo que quieras Esto dice ya Es tu tarjeta de introducción Entonces una nota Está de más Yo solo uso las notas Cuando Necesito que la persona Me ubique Por ejemplo Creo que Yanina Usó una Usaste nota conmigo Diciéndome Hola soy Soy Yanina De no CRM Y vamos a hacer El webinar Juntas Te agrego Bueno ese tipo De cosas está bien Pero realmente Si no tienes nada Que decir Mejor déjala En blanco Y espérate Un poco más O sea espérate Al mensaje Para ya introducirte Si quieres que primero Te acepte la persona Tal cual Aparte una nota Luego de que te acepta Se convierte en un mensaje Entonces si tú ya Mandas tres en la secuencia Más la nota Serían cuatro mensajes Que va a recibir esa persona Y es como Wow Es un montón Exacto Gracias por estar mandando Amor En esta presentación Me encanta En verdad Mentimeter Es mi nueva Plataforma favorita Y ahora Bueno la locura Es lo que dice Einstein Yo sé que todos deben saber Esta frase Si tú sigues haciendo lo mismo Y estás esperando Resultados diferentes No va a funcionar Tienes que analizar Ponerte creativo Hacer un brainstorming Buscar Ok esto no me está funcionando A mí ¿Qué me va a funcionar? Volver a ver tu buyer persona Preguntar Hacer tests Hacer diferentes Approaches Y ver Hasta puede ser que En tu mensaje Sea mejor mandar un link Con un personalizado Con una foto Que cuando la abra El lead Diga Ah esto sí me gusta Es importante Que pruebes Diferentes cosas Para poder esperar Resultados diferentes Si sigues haciendo lo mismo Obviamente No va a funcionar Ahora Quería poner Man Encontré este Esto que es como Ok ahora relajémonos Un momento Me encantó Es como Ya tengo que respirar Tantito para seguir Momento de relax De 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 Antes de seguir Ok Quería probar a ver Qué tal estaba Este Este Tipo de Función Está cool Ok Bueno Ahora Esto es hasta ahorita Lo que viene siendo Cómo es prospectar En LinkedIn Y empezar A enamorar O estar con tu cliente Les puedo compartir Más tips De todo esto Dentro de la comunidad De 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 Wallaxi Y ahorita Les voy a contar Un poco De cómo unir Wallaxi Y no CRM Para que Exploten todo esto Que les acabo de compartir Entonces Si escanean el código Entran a A la comunidad De Facebook Donde estoy compartiendo El blog Está en inglés Pero Los webinars En español También se los comparto Ahí Entonces Si quieren entrar Ahí Si no Buscan Wallaxi En Facebook Y lo encuentran Y ahora Vamos Con el funnel De ventas Antes Y es básicamente La sensibilización Que esto lo vamos a hacer A través de LinkedIn Con todo lo que ya les he acabado Compartir Vas a empezar A sensibilizarlo Vas a Visitar su perfil La persona va a ver Tu perfil Va a decir Me interesa Se van a agregar A Instagram Se van a agregar A LinkedIn Y empiezas A generar interés Le mandas un mensaje Toma la decisión De si sí Toma la decisión De si no Que lo padre De esta etapa De la decisión Es que si la persona Te dice ahorita No, no estoy interesada Janina Pero más al rato sí O te dice no estoy interesada Pero te acepta en LinkedIn Tienes una ventaja tú Lo tienes dentro de tu red Entonces Puedes complementar Tu estrategia Con una estrategia De contenido Hacer esto Es súper valioso Porque nutres A tu red de contactos Y en algún momento Esta persona Que tomó la decisión De aceptarte Pero te dijo No estoy interesada Se le prende el foco Porque vio un contenido En el que ya te conoce Como experto en el tema Que dice Órale O tal vez No te compra él Pero te recomienda Porque ya te ubica Por tu tipo de contenido Entonces La estrategia de contenido En LinkedIn Es súper importante Para nutrir Aparte de que Expande Y hace que llegues A más gente De manera De manera Orgánica Porque si la persona De tu red Contesta Las personas De la red De tu persona Van a ver Tu contenido Y así vas Generando eco Entonces Si tienes contenido Que ya compartes En otras Redes sociales Empieza a compartir También en LinkedIn Porque puedes Hacer que cambie De interés Que genere Una decisión Positiva Más adelante Y luego está La acción Entre la decisión Y la acción Ya es cuando Nos toca pasar De Wallaxi A NoCRM Que es donde Empiezas a Darle el seguimiento A tu lead Para poder Llevarlo A la venta Ok Ahora La integración Con NoCRM Es básicamente Para crecer Tu base de datos En NoCRM Es una sincronización Nativa Que tenemos Con Wallaxi Y es básicamente Para pasar De una respuesta De que estoy interesado A una venta Para los que todavía No capten Porque siento Que no expliqué Mucho Que era Wallaxi Wallaxi Es una herramienta De automatización Para LinkedIn Y es Tú la conectas A LinkedIn Y te va a ayudar A generar A mandar acciones De manera automatizada Con un clic Entonces está muy padre Porque Tú vas a decir Ok Mis clientes Mi buyer persona Mis Bobcom El libro Son Business developers De Francia De tal región Que hacen esto Entonces vas a Importar Todos los Bobcom Libros A Wallaxi Y vas a crear Una campaña Que va a decir Ok A todas Estas Todas 100 personas Quiero Quiero Crear una campaña Que visite el perfil Wallaxi O sea Tú haces todo En Wallaxi Y pones Ok Que visite el perfil Que después de eso Un día después Les mande una invitación Con nota O sin nota En este caso Recordemos que la nota No es importante Y ok Ya que me acepte Que les mande un mensaje De introducción Que diga Oye ¿Cuál es tu libro favorito? Porque Bla bla Ok Ahí ya les dejo El mensaje para ustedes Y Después Lo puedes integrar Con Con No CRM Y Hay una parte En la que En Wallaxi Puedes poner como Ok Si me acepta mi invitación Que mande Toda la información Del Del prospecto A mi base De datos de No CRM Para nutrir Mi base Esto quiere decir Que es Porque cuando tú No estás conectado A la persona A LinkedIn No puedes tener más Que el URL De LinkedIn Que es lo que Vimos ahorita En No CRM Entonces Cuando Es un Wallaxi Wallaxi le dice A No CRM Ey Bob come libros Ya me aceptó Tengo toda esta Información Pública Que tenemos derecho A tenerla Porque Es información Pública Que se comparte En las redes Entonces Ya tengo el email Ya tengo el teléfono Ya tengo Lo que tenga el público Y ya a través de eso Puedes empezar A darle un seguimiento Para generar una venta A través de No CRM O continuar en LinkedIn Como tú desees Entonces básicamente Es eso Como ayudarte A que si tú mandabas Los 100 mensajes Copy-paste Wallaxi te va a hacer todo Y puedes también Poner variables Como hola Nombre Apellido O nombre Yo soy de la empresa tal Tú eres de la empresa tal Pues Personalizar Que es lo más importante De los mensajes Puedes personalizar Ahora ¿Cómo funciona? Hacer la campaña De Wallaxi Que es lo que ya les platicaba Que Importas De LinkedIn A Wallaxi Una vez Que se generan Respuestas De los prospectos Se esperan 30 minutos O 10 respuestas Eso es lo que espera Wallaxi Para mandar Entonces Los perfiles A No CRM Y ya tú De No CRM Haces todo El seguimiento De venta Entonces Básicamente Así es como funciona La integración De No CRM Con Wallaxi Para generar Todo el funnel De ventas Tu funnel De ventas Empieza Desde tus campañas De Wallaxi Con la sensibilización A través de LinkedIn Y acaba En la acción Dándole un seguimiento Aquí Y ahora Para ir más lejos El conocimiento Es poder Entre más Contenido Generes Vas a llegar A más gente Vas a llegar A ser un experto Lo que te va a convertir Te va a convertir En un experto Y hay muchas formas De hacerlo Lo que nos ha funcionado Mucho en Wallaxi Para crecer Para hacer Como estar en el No sé cómo decirlo Como Nos conocen como expertos En la generación de leads En Francia Más que nada Es por el blog Tenemos un blog En el que estamos Compartiendo constantemente Estrategias de LinkedIn Que tienen que ver Con generar prospectos Tenemos un canal de YouTube En el que yo soy La host de webinars Que eso también Ha ayudado mucho A crear eco A ir mucho más lejos Con la retención Y adquisición de clientes Si eres experto En algún tema Compartir tu libro blanco Es súper esencial Y todo esto Lo puedes hacer También en LinkedIn Como les digo Una estrategia de contenido Es esencial Para poder seguir Atrayendo contactos Y lo mejor Es prueba Y mejora Prueba y mejora Cada vez Puedes ir probando Y viendo Qué mejorar Qué cambiar Esto si me sirve Esto no me sirve Tal vez a ti No te sirve tener un blog Pero a ti te sirve ser YouTuber De generación de leads En LinkedIn En Latinoamérica O sea lo importante Es que compartas Tu conocimiento Porque eso te da El poder De ir más lejos Te da el poder De generar más prospectos De atraer Diferente gente Crecer tu red Entonces Básicamente Es eso Y no sé si Ah Y es todo Para el día de hoy Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Y Perdón Queda un slide más Que es donde vienen Las preguntas Porque se me había olvidado Que lo había puesto Ya sé que tenemos un chat Pero a ver qué tal sale También si tienen preguntas Que las pongan en el Aquí Las voy a dejar Pero muchas gracias Creo que pueden poner Como preguntas No estoy segura Si alguien quiere probar Por ahí ¿Tengo que poner algo? No estoy segura Pero bueno Si no En lo que alguien escribe En esta pantalla Ah mira No entiendo que sea El buyer persona Ok Voy a volver a explicar Esta parte Un buyer persona Es tu cliente ideal Es la persona Que te va a comprar Tu producto Entonces Para empezar Una estrategia de ventas Lo primero que tienes que saber Es a quién le vas a vender Si no sabes a quién Le vas a vender No vas a saber Qué tipo de mensaje hacer Ni cómo Ni dónde está Tu prospecto Entonces Lo más importante Es definir Ok ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es el que va a pagar Por mi servicio? Y describirlo Haciendo una persona ficticia De lo que sería Este cliente ideal Y eso te va a ayudar A Te va a ayudar A que puedas Perdón Me distraje con las preguntas Te va a ayudar A que puedas saber Cómo Cómo hacer un approach Importante Para tu Tu Estrategia de ventas Entonces básicamente Es construir una persona ficticia De lo que sería Tu cliente ideal Para empezar A A A hacer tu estrategia Cómo saber Si mi buyer persona Es correcto Probando Probando Si eso es lo que funciona No tienes que tener Un solo buyer persona Creo que tienes que tener varios Hacer un brainstorming Creo que lo más Lo ideal para tener Un buyer persona correcto Es Si ya tienes clientes Construirlo a través De tus clientes Y si no Acercándote A Los clientes De tus competidores Para ver Cómo son Qué hacen Cuáles son sus Hábitos Su Demográficos Sociodemográficos Todo O sea Es muy importante Basarse en Los competidores también Porque creo que Si ya lo tienes ahí Va a ser mucho más fácil ¿Cómo podemos ver El webinar más técnico De Wallaxi? Creo que Vamos a hacer Uno luego Este Pero más adelante Yo en el canal En la En la Comunidad Entonces si quieres Únete a la comunidad Y en algún momento Mañana tenemos un Q&A No es un webinar Pero si tienes Preguntas técnicas Para Wallaxi Ahí puede ser El lugar correcto ¿Qué es mejor? LinkedIn personal O el de negocio Básicamente Esta pregunta La hacen mucho Pero lo más importante Es LinkedIn es una Una red De personas Pregúntate tú Si a ti te gustaría Que Que Wallaxi Te contacte De la nada Con un mensaje O que preferirías Que Sofía De Wallaxi Te contacte Creo que es muy Que en LinkedIn No sé Se sigue Conservando El de persona A persona Y eso es lo que Queremos transmitir Aquí también O sea Seguimos siendo humanos Hay muchísima Automatización Ya hay demasiadas Herramientas Que hacen todo Por nosotros Creo que Todavía la parte De ser humanos Y seguir contactándonos Entre humanos Es importante Y aprender Que LinkedIn Es el primer paso Y esa es la parte Como Automatizada Pero que luego El cliente Te va a contestar Y ahí tú ya Empiezas a discutir Con él de manera Un poco más humana Después de abrir La discusión Con La automatización Entonces LinkedIn Es mucho mejor Para perfiles Personales Que perfiles De empresa Es importante Tener una página De empresa Sí Porque eso es Un backup De lo que sigue Siendo tu empresa Pero para generar Leads Es mucho mejor Contactar directamente Con un perfil Personal Y entre más humanos Mejor Si lees tu mensaje Y suenas como un robot Cámbialo Por favor Y lo primero Sí es personalizar ¿Cómo puedo leer La tasa de apertura Después de cada campaña En Wallaxi Para que me tiren los datos activos Ok Para este tipo de preguntas Por favor Vayan al chat de soporte Porque les podemos mandar Tutoriales ahí Para verlo directamente Porque ahorita No voy a compartir Wallaxi en general Cómo funciona Tardaríamos años Y tenemos unos tutoriales Especiales para esto Debo tener una cuenta Premium en LinkedIn No es importante Pero si tú Quieres tener prospectos Mucho más específicos Más detallados Sales Navigator Es súper bueno Porque tiene muchísimos filtros Que te van a especificar Exactamente Lo que estás buscando Porque los filtros De LinkedIn Standard No son tan Son muy generales Pero también está Buenísimo Tener LinkedIn Nada más Yo siempre he usado LinkedIn Y yo prospecto Para mis webinars Por ejemplo Esta pregunta es para ti ¿El Salesforce Es similar A los CRM? Realmente no Porque Salesforce Está más enfocado En la parte De marketing Y estadísticas No CRM Te va a ayudar Mucho más Para la gestión De leads Y cierre Cierre de ventas Básicamente Y acá hay otra De no CRM Que ya aprovechando La contesto Que si hay límites De importación En contactos No, no hay límites Igual para los que tengan Dudas sobre No CRM Y Wallaxi Les estoy compartiendo Por el chat de Zoom El link de Wallaxi También Y un link Para una consultoría Nuestra Para que se saquen Todas las dudas Sobre No CRM Y sobre Wallaxi También Y yo quería Algo de De Salesforce Yo usaba Espera voy a poner La liga de la comunidad En En el chat Yo usaba Salesforce En otro En otro trabajo Y la verdad es que Salesforce está súper padre Cuando es una Una empresa Grande Yo trabajaba en mi universidad Que éramos Cuarenta mil empleados O algo así Y la verdad es que No CRM Creo que es un poco más Para Para empresas pequeñas En las que tú tienes Como más el manejo No sé Siento que está mucho más fácil Mucho más Sencillo de usar Y es mucho más Enfocado a ventas Que Si es cierto Que lo que decías Y El Nombre de Facebook Wallaxi W-A-A-L-A-X-Y Les acabo de pegar El link en el chat Y te preguntan a ti Que ¿Por qué Deberían de cambiar De Soho A no CRM? Bueno En realidad Yo les vuelvo A preguntar a ustedes ¿Por qué piensan Salirse de Soho CRM? O sea Cada sistema Tiene Esto mismo que decimos Un buyer personal Un cliente ideal Entonces Si tú ya estás contento Con Soho CRM ¿Por qué estás mirando Hacia el lado? ¿No? Y es esto mismo De entender las necesidades Para cada uno Capaz que a ti Hay algo que no te cierra De Soho CRM Y bueno En ese caso Ahí puedes escribirnos Puedes agendar tu consultoría Gratuita Para saber las diferencias Entre Soho Y no CRM Pero es esto mismo Primero tú tienes que saber Qué es lo que estás queriendo Lograr Con este sistema De ventas O con este CRM Sea Bueno acá tengo otra De HubSpot ¿Cuál es la diferencia Con no CRM? ¿Y qué es lo que quieres mejorar? Que este sistema No lo tiene ¿Sí? Y en base a eso Nos escribes a nosotros Y nos dices Hey Mira Yo quiero lograr Esto y esto y esto Mi sistema actual No lo cumple No lo puede lograr ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Sí o no? Y en base a eso Conversamos Pero bueno Pueden agendar la consultoría Es 100% gratis Son 20 minutos Conmigo O con alguien de mi equipo Y les podemos resolver Todas las dudas Que tengan Súper Alguien pregunta Además de LinkedIn ¿Se puede integrar Con otras plataformas? Facebook O ManyChat No Por el momento Galaxy solo trabaja Con LinkedIn Porque es ahí Donde es la red De profesionales Es ahí donde vas a encontrar Tu prospecto B2B Normal Esto está enfocado Más al B2B También se puede hacer B2C a través de LinkedIn Pero no creemos que sea muy profesional Que contactes a alguien por Facebook Si no es B2C Y por una promoción Ahí sí yo creo que usando Facebook Sí es mejor tener una página de empresa Pero para contactar a una persona Las personas que tienen LinkedIn Es porque quieren ser contactadas Por una persona Y es para tener una discusión profesional Entonces Es por eso que solamente Galaxy está ligado a LinkedIn ahorita Y Galaxy identifica el visto De mensajes de prospecto en LinkedIn Sí De hecho las campañas Tienen condiciones Por ejemplo Puede salir que Tú digas en la campaña Quiero mandar una invitación Un mensaje Y la condición De que si no lee Mi mensaje Le llegue otro Hay otra condición Que es que Si responde a tu mensaje Se sale la campaña Y ya no le llegue el siguiente mensaje Porque si no No tendría Muchos Muchos ¿Cómo se dice? Sentido tu Tu campaña Si le llega un mensaje random Después de que te dijo algo Que No sé Que te haya dicho Entonces Hay varias condiciones En las campañas ¿Cuántas campañas Podemos tener activas en Galaxy? Infinitas Infinitas Pero tampoco se pasen O sea Vayan construyendo Sus buyer personas Hagan tres buyer personas Hagan test Tampoco Y empiecen con Cien Quinientos Si quieren a lo mucho Prospectos de cada buyer persona Y vayan viendo Probando que funciona Que no funciona Creo que Empiezan Poquito a poquito Y vayan Viendo que si funciona Y empiecen a repetir Eso si es lo que funciona Galaxy Funciona con Sales Q&L QL No sé que es eso No sé que es Pero Si es un CRM Si lo puedes conectar Con Zapier También Pero la ventaja De no CRM Es que tenemos Integración nativa Entonces no necesitas Una integración Una herramienta de integración Preguntan Cómo conectarnos CRM con el calendario Bueno Muy rápidamente Eso también Todo lo que son Preguntas específicas De soporte Lo pueden hacer A través del chat De la herramienta O por mail Pero simplemente Vas al menú De tres puntitos Herramientas Calendario Y listo Esto para Alguien pregunta Para la exportación De leads en LinkedIn Y la importación Ok igual Contactas al chat De soporte Y te mandamos Los videitos Para que sea mucho más fácil Verlo Y alguna sugerencia Para los que somos Principiantes en LinkedIn Pero hacemos Bastante que usamos No CRM Yo creo que lo mejor Es empezar a construir Tu perfil Y a través de eso Empieza Empieza poquito a poquito A hacerlo de tu buyer Persona Parezco una grabadora Repetidora Pero creo que lo importante Es ver para Quién vas a vender A quién quieres contactar Para empezar a construir Tu perfil Tenemos muchísimos Tutoriales En los que te puedo ayudar Uno de los primeros episodios De Wake Up Que es Los webinars Que tenemos nosotros Justo trata de eso Cómo Cómo construir tu perfil Cómo Hacerlo para generar Ventas De hecho Les puedo compartir Ese Ese Si lo tengo ubicado Donde está En el blog Les puedo compartir Ese De cómo crear tu perfil La verdad Está bien padre Lo hice con Juan Núñen Que lo recomiendo muchísimo Es súper Súper Bueno Y a ver Aquí está El El webinar Lo hice en inglés Fue de mis primeros webinars Así que Cuando lo vean Van a ver Cómo he mejorado Porque me ponía Muy nerviosa antes Pero bueno Este es el artículo Y ahí van a ver El episodio Si lo quieren ver Si no Está el resumen Que está muy padre Y bueno Les voy a dar Una presentación Rapidísima Porque todavía veo Que hay gente De Wallaxi Ya que estamos aquí Para que entiendan Un poco más De cómo funciona Sí Porque ya vi que Lo voy a hacer Desde mi perfil favorito Que es el de mi perro Tengo un perfil De mi perro Que uso para Para hacer mis tests Ok Ok A ver Vean Esto es Wallaxi Digo Esto es LinkedIn Déjenme mover esto Aquí tantito Porque no puedo ver Ok Esto es LinkedIn Todavía se está compartiendo Creo que la otra ventana Ah Espérame ¿Qué tengo que hacer? Share Para algunos que Tienes que volver A recomendar Para los que preguntaron Sobre cómo importar Contactos en SRM Y exportar Les estoy enviando Por el chat Los enlaces Para que vayan Viendo Y si tienen Preguntas Específicas También las pueden Mandar por Zoom ¿Ya ven El de Gonzo? Ahí Ahí se ve Todo el escritorio Ahora sí se ve Ahí lo vemos A Gonzo Ok Ok Bueno Listo Este es el perfil De Gonzo Ok Y él tiene Wallaxi Entonces abrimos Wallaxi Y por ejemplo Mi buyer persona Van a ser Vamos a ser Mira estaba buscando Business developer Business developer Developer Y lo voy a hacer Lo voy a hacer súper general En estos momentos Para no ponerle 40 mil Voy a hacer Solo que no sean De mi red Vamos a ponerlos De segunda De segunda De segundo grado Porque normalmente También si agregas Gente muy random La gente ni te va a aceptar Porque va a decir ¿Y esta persona quién es? Y queremos Que sean business developers De Francia Entonces Te va a salir así Y tú vas a decir La Wallaxi Ah ok Wallaxi Quiero crear una lista Y le vamos a llamar No se reme Entonces creas tu lista Para empezar Tu buyer persona Business developers De segunda Segundo grado De 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 relación Y Mi internet está muy lento Ok Pero bueno Aquí está Puede ser también por el Puede ser Y listo Voy a importar solo 5 en estos momentos Porque si no No Entonces Hay 24 mil resultados No abusen 24 mil resultados Nunca vas a poder Te encontrar Nunca vas a acceder a ellos Pero Wallaxi LinkedIn te da el acceso A mil resultados Por búsqueda En LinkedIn estándar Y 2 mil 500 Todos en Sales Navigator Entonces Ya tienes ahí Un bunch de gente Para contactar Y hacer una tarea Entonces Yo digo que unos 500 Es lo ideal Pero ya si quieres Irte al máximo Puedes hacer mil Importar mil O 2 mil 500 Con Sales Navigator Entonces ya Vamos a importar A Wallaxi Confirmo la 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 ¿Cómo se llama? La No sé No está funcionando Ok Bueno Lo voy a hacer Desde esta ventana Pues tal vez ya Vamos a ver Ya los exporté No tengo idea Porque no Espera No sé si mi pantalla No está funcionando Ok Vamos a ver Si ya se importaron Esperamos un poquito más Mientras si tienen Alguna otra pregunta Pueden ponerla aquí Donde encontramos Tutoriales en español De Wallaxi Los estamos construyendo Porque también soy yo La de La de Ah miren Lo puse mil veces Déjenme cierra Todos estos Bueno Se ve que está Tartando Ok Ok Listo Entonces Ok Los importan Imagínense que ya los importaron Porque yo creo que ya trabe Wallaxi De haberle puesto Como 40 veces Lo mismo Entonces ahí vas a tener Todos tus prospectos Que importaste Y Una vez que los importes Por ejemplo Yo hice Para Para Wake Up Por ejemplo Hice estos Entonces Vas a tener Todos tus prospectos Aquí En verdad Que Perdónenme que mi internet No es el mejor Porque estoy en mi casa Estaba enferma Entonces Ya me di cuenta Que hace remote No está a la misma velocidad Que en el trabajo Pero bueno Importas tus leads Si esto se carga Tienes aquí tus leads ¿No? Entonces A todas estas personas Gonzo Las contactó Para recordarles Sobre el Sobre el Webinar que teníamos Entonces Hice estas campañas Ahorita no tienen gente Por eso están en rojo Cuando no tienen gente Es que Necesito meter más gente Para seguir Prospectando Pero bueno La campaña se ve así Hay diferentes Yo solo hice una invitación Mandé 347 invitaciones En las que La campaña El template Es solamente una invitación De LinkedIn Que Igual ni se va a ver El template Pero bueno Me voy a meter A editar campaña Para que vean Eso es la vida real O sea Todas las demoras De internet Que todos tenemos En nuestras casas También nos pasan A nosotros Ya sé Aparte justo Te lo juro Que estaba funcionando Bien Esta Glualax Está incluido En NoCRM O es una aplicación Que se paga aparte Se paga aparte Pero Ah no Si necesitas Una suscripción En Wallax Necesitas una suscripción En Wallax En el plan avanzado O business Para poder usar NoCRM Pero si quieres usar NoCRM Por aparte Y Wallax Por aparte Tienes el plan Freemium En Wallax Que no cuesta nada Y es para Toda la vida Hasta que tú digas Ah bueno Pues ya quiero pagar Un plan Lo bueno De la integración Es que al ser nativa No tienen que pagar Aparte La conexión Como por ejemplo Si quieren conectar Alguna Con Zapier Tienen que pagar Zapier NoCRM Y la tercera aplicación Que conectan Y bueno Así se ve Una campaña De Wallax Más o menos De una etapa Porque yo solamente Quería mandar un mensaje De Te confirmaste tu asistencia Al evento de LinkedIn Entonces les mandé Algo que decía Lo manda mi perro Entonces por eso dice Woof to meet you Porque es el perfil De mi perro Pero bueno Dice Hey First name Y entonces va Va a agarrar El nombre Del perfil De LinkedIn Que vayas a mandar Woof to meet you You confirm your assistance To my humans webinar Y viene como El reminder Y ta 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 Y ya Entonces Puedes insertar Tu variable Nombre Apellido O compañía Pronto vas a poder Insertar Este PDFs Y todo eso Hasta GIFs Y Confirmas Y luego Aquí puedes agregar A noCRM Si te Si agregas Aquí la forma De noCRM Te va a decir De que Ah ok Entonces Ahora que Que Wallax Que ¿Cómo se llama Esta persona? Que James me conteste Vamos a mandar Todos los datos Del perfil de James A noCRM Ok Aquí tienes Todas las opciones De los otros Los otros CRM Pero noCRM La ventaja Es que es nativo Y no necesitas Zapier Ni otra integración Que hacer Entonces básicamente Eso es lo que es Wallax Y Tenemos un sinfín De De campañas En las que tú Puedes jugar Ver Visitar Por ejemplo Hay campañas Está bien padre Porque tenemos Como unas Que ya están Prellenadas Como para que Si quieres hacer networking Usa esta Si quieres empezar Una conversación Usa esta Si es para crecer Como tu red De personas Con las que estudiaste Si es para aplicar Para un trabajo Si es para vender Tenemos diferentes Secuencias En las que decimos Ok En esta si quieres vender Haz esto Visita el perfil Añade Conecta Me manda un mensaje Entonces básicamente Eso es lo que es Es Wallax Y no sé cómo dejar De compartir pantalla A ver en la parte En la parte de arriba Ok No sé si tiene Alguien antes De que cierre Wallax Y una pregunta De Wallax Y hoy ya Perdí el Perdí el chat ¿En la presentación Llegaron más preguntas? No sé Ahí voy No vi Lo averiguaremos Ya ya lo tengo Aquí estoy Pero voy a poner Stop Share Para poder ver ¿Y qué recomiendan Para conectar Para ventas? Ejemplo Bidet electrónico Asiento de baño Para higiene íntima Qué rico Yo una vez fui a Japón Y son Mágicos Son mágicos Porque aparte Puedes poner música Ay no Son muy buenos Yo creo que lo mejor Es Primero Que sepas Aquí se la estás vendiendo No sé si me ven Ay Sí A ti te vemos No vemos la bandana Ah ok Este Igual Lo mejor para saber Cómo vender tu servicio Es Quién es tu va a ir persona Es lo básico Como repetidora Pero sin Es lo que necesitas saber Y empezar a construir Tus diferentes mensajes Para empezar a ver Qué funciona Y tal vez LinkedIn No es tu No es tu Red Donde están tus clientes También eso lo tienes que tener Muy claro Exacto No vayas a perder el tiempo No creo que alguien Que vaya Depende Si es un Bidet electrónico Para empresas Le puedes llegar a través De la compradora Es muy buena idea Pero capaz que no Y capaz que tus consumidores Son Que no sé Que están en la red social Facebook Por ejemplo ¿No? O que no están En ninguna red social Son gente que prefiere No No tener redes sociales ¿No? Entonces ahí tienes que abordar Los canales Según Esto mismo Según tu buyer Persona Definir Quién es tu cliente ideal Cómo te comunicas con él Y luego armar Tu proceso Tu proceso comercial Que puede incluir Automatizaciones Como puede que no Hay veces que también Las automatizaciones No son lo recomendado Cuando el proceso Por ahí Es muy sencillo Y muy simple Y muy directo ¿No? Esto Sí lo recomendamos mucho Cuando No sé Tenemos varios tipos De procesos comerciales Cuando Tenemos que hacer Muchas excesiones Repetitivas En algunas cosas O estamos haciendo También pruebas También de lanzamientos De producto Entonces Estamos entendiendo Cuál es nuestro mejor Buyer persona Sí Creo que sí No sé No se casen Con LinkedIn Vean su Obviamente Nosotros les queremos Compartir LinkedIn Porque es nuestra expertise Y porque es B2B Pero También Consideren que Pueden estar en otros canales Y que puede ser Un canal extra O puede no ser un canal Eso va a depender de ustedes Pero Por ejemplo Lo del bidet Reflexionando Si es para hoteles Es buen LinkedIn es el mejor lugar Para encontrar a los compradores De hoteles Lo mismo si es para Algún tipo de empresas Ya si Tu Comprador es alguien O sea Es B2C No sé si tú te imaginas Alguien que esté comprando Un bidet a través de LinkedIn Pero bueno Este No sé Cada quien No sé ¿Tienen alguna otra pregunta? Muchísimas gracias Por interactuar La verdad Estuvo bien cool Con la presentación Sí Estuvo bastante movido El webinar de hoy Gracias a todos Por haber participado Hoy Muchas gracias Sofía También por tu tiempo Sé que Fue un desafío Muy grande Pensar a las hosts En este webinar Arturo nos hace una pregunta más En la práctica Y de acuerdo a tu experiencia Para un equipo de 10 vendedores ¿Una sola persona Podría administrar Wallaxi O se recomendarían Más personas? Eso depende de Cuántas Cuentas puedes tener Puedes tener Una cuenta de LinkedIn Y prospectar Desde ahí Si quieres hacer 10 Cuentas de LinkedIn Y manejar 10 cuentas de Wallaxi La verdad es que La persona se va a volver loca No va a poder con Todos los mensajes Creo que 10 cuentas Es demasiado 5 se me hace Buena cantidad Igual piensa Para qué quieres Tantas cuentas Pero si son 10 cuentas de Wallaxi Piensa para qué quieres Esas cuentas Qué tan grande O sea Tu retorno de inversión Creo que Pero no Una persona manejando 10 cuentas No Pobre la persona Salvo que Salvo que tengas Segmentado Ya también El mercado ¿No? Y que tú digas No sé Tenga un equipo Y dos vendedores Están Con este tipo De mercado O este tipo De segmento De clientes Entonces bueno Cada vendedor Tiene su propia Cuenta de Galaxy En modo equipos Eso también Perfecto Cada vendedor Su cuenta Y que al final Hay un equipo De 10 personas Pero cada quien Su cuenta Sí Pero si es 10 cuentas Una misma persona No ¿Te imaginas? Necesito dar seguimiento A todas las personas Que contesten En LinkedIn Entonces Eso ya es un gran reto Y tener como Más Ok Mándolas a no CRM Pero entonces Él me dijo Que estaba interesado En esto Entonces La verdad Creo que No No lo recomiendo Yo recomiendo Que Tres cuentas Se me hace algo Bueno Yo llevo Tres cuentas Como para hacer Mis test Prospectar Mis webinars En español En inglés Y en francés Y me funciona mucho Yo misma las llevo Pero hay veces Que no estoy No puedo No puedo contestar Todos esos mensajes Más contestar Mi email Más contestar En Facebook Porque llevo La comunidad De Facebook Entonces Sí Depende de las tareas Que vaya a llevar Esta persona No Si es que es un montón Pero por ejemplo A nosotros En no CRM Nos sirve un montón La integración Y la función De equipos Tanto en no CRM Como en Wallaxi Porque Al trabajar Imagínense En 80 países O sea Tenemos 6 idiomas oficiales Yo y mi equipo De la TAM Manejamos todo Lo que es la región De Latinoamérica Entonces estamos Bien segmentados En base En nuestro caso En base a regiones Y ahí sí Es un muy buen Caso de uso Pero si no Sería Realmente una locura Guillermo Muero por saber Sobre tus videos En LinkedIn Te lo juro que Sí Por favor Contáctame por favor Quiero saber Los resultados De la campaña O sea Yo estoy segura Que sí Si tú piensas Que está en LinkedIn Tu cliente Lo vas a conseguir Claramente Y me encantaría Tomarte de caso Estudio Entonces Contáctame en LinkedIn Sofía Domínguez Música Podrías poner Como aparte Como sonidos Del mar Tampoco es como Que la viví En el baño Pero como La experiencia Estuvo muy rica O sea Fue como Yo sí tendría Uno Bueno Ahí ya tienes Casi Potencia el cliente De exportación Pero bueno Vamos a dar La última chance Últimas preguntas Contestamos Ahora Últimos segundos Así que Aprovechen ahora Y si no Cualquier otras dudas De follow up Después pueden Contactarnos Por los canales Tanto a Sofía Como a mí Tanto por LinkedIn O por Bueno Correo electrónico Y demás Yo les compartí Recién también Nuestros enlaces Para que prueben Wallaxi por dos meses Gratis Gracias a nuestro Partnership Pueden probar No CRM también Y agendar una consultoría Olvidé de decir eso Pero exacto Tenemos una serie De promociones Entre los dos Entonces Está perfecto Creo que tú Se los vas a mandar Con el replay Los dos links Para bajar Wallaxi Y no CRM No estoy tan segura Sí Ahí los estoy Compartiendo igual Por el chat Pero después En el replay También les vamos A enviar la grabación De hoy webinar Del día de hoy Así que quédense tranquilos La van a tener Y también los enlaces Para que prueben No CRM Y prueben Wallaxi Que dos meses gratis Son dos meses Son dos meses Es buenísimo Les va a gustar mucho Muchísimas gracias A todos Por unirse El día de hoy Bueno Muchísimas gracias A todos Muchas gracias Sofía La verdad Que estuvo Súper El webinar De hoy Así que bueno Nos vemos En la próxima Sesión Sí Y bueno Gracias a todos Gracias Bye 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 Bye